¡En Ecuador! ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona campeón! Barcelona es el virtual ganador del Grupo 3 de la Copa Libertadores de América, luego de su victoria por un gol a cero frente al Valdés en el Estadio Modelo. Invicto con 6 puntos y 2 partidos por jugar en el Monumental Isidro Romero, Barcelona no ha visto amenazada su posición en la tabla, pues ha demostrado ser el mejor equipo del grupo, pese a las dificultades que ha tenido a la hora de definir frente al arco adversario. A tal punto que el cuadro ídolo solo ha marcado 3 goles en 4 partidos, dos de ellos con pelota detenida, es decir, por castigo. Tiro libre frente al Sport Marítimo en Venezuela. Sin duda, un golazo con el estilo inconfundible de una gran estrella como Rubén Darío Insúa. Uno de esos goles que hacen vibrar a la hinchada más grande del país. Otro gol fue el de ayer, de tiro penal, también del poeta del gol, como se llama, a Rubén Darío Insúa. Un gol que a la postre significó una victoria y dos puntos muy importantes. Solo un gol de jugada anotó Barcelona en estos cuatro partidos, cuando Bayron Tenorio aprovechó un error de Lula para clavar la pelota en la red. Fue en el estadio Guillermo Soto Rosa de la ciudad de Mérida. Estos tres goles han bastado, sin embargo, para que Barcelona domine fácilmente su grupo, aunque causando un verdadero dolor de cabeza a su hinchada, que no se explica por qué Barcelona ha fallado tantos goles. Pero lo importante es que atrás Barcelona estuvo muy firme y solo ha permitido un gol en contra en los cuatro partidos que ha jugado. Buen síntoma para el futuro, porque al fin y al cabo, el problema no es construir jugadas, es hacer goles, no fallar en el momento decisivo. Y por ahora, hay un clima de triunfo que permite trabajar con tranquilidad para corregir la mira. El partido de ayer no fue la excepción. Barcelona siempre dominó a Valdés, siempre buscó el gol y tuvo ocasiones para marcar, pero no logró su propósito y un partido que debió definirse con mayor claridad, terminó dejando el mismo sabor de los partidos anteriores. Como decíamos, es hora de pensar en el futuro, porque Barcelona está virtualmente clasificado y aunque no hay partidos ganados de antemano, creemos que no tendrá grandes problemas para imponerse en su cancha frente a los venezolanos. Ahora, hay que mirar lo que viene en el futuro. Dos equipos aparecen en la ruta de Valdés.